Estamos a unos días de que se celebre la final de la Champions 2022, cuando el equipo de Liverpool busque su séptima orejona y el Real Madrid la número 14. Diversas ediciones se han llevado a cabo para buscar al campeón de la Champions League. Hace 14 años se enfrentaron dos equipos británicos, el Manchester United y el Chelsea. Se disputó hasta la instancia de los tiros penal. El arquero que se llevó la gloria del título, atajando el penal definitivo, fue el arquero del United. Su nombre es... Este es el Crucidema Deportivo, tu servidor Gabriel Según, te invita a que sigas nuestras diferentes redes sociales. Comenta y comparte con quien domina el deporte para que sean parte del team del Crucidema Deportivo que tendrá grandes dinámicas y fabulosas recompensas. Levándote a los grandes eventos deportivos en el mundo y teniendo experiencias únicas. Convierte el deporte de tu vida y tu vida en un deporte. Síguenos en el Crucidema Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!